¡Hola mis interneritas! Aquí misis, bienvenidos a un nuevo día de hoy Vamos a estar hablando del nuevo aventillo que pusieron, que la verdad que se ve bastante jugoso Y pues, yo digo que las personas que quieren aprovecharlo, lo pueden aprovechar perfectamente Ya que es algo muy muy bueno Así que bueno, antes de empezar con eso, lo primero que hacemos obviamente es agarrar los mails Ya saben de que todos los días agarramos y conseguimos mil diamantes Acá tenemos los del jueves y del martes Así que ahí están Ahí están todos los premios Y ahora sí, primero empezamos con lo del Lucky Trasor Si ustedes no reclamaron los premios, van a tener los puntos en donde dice Poilt Sí, ahí abajo, arriba de diamantes Van a store y los pueden cambiar por lo que ustedes quieran Yo particularmente lo cambié solamente por oro No quise cambiarlo por las cajitas de velocidad ni nada de eso Porque realmente no me apetecía y no llegaba a los puntos necesarios Y aparte porque estoy yendo a Grossier Store últimamente que estoy agarrando y comprando los Digimon Que me parece en estos momentos, yo ya hice un Refresh Así que no puedo hacerlo Pero estoy comprando todos los Digimon de Q17 que me van saliendo por oro Porque así más o menos vamos ganando debris Y la verdad que se ve bastante, bastante bueno Así que bueno Luego tenemos el evento de la recarga simple Como ya hemos mencionado Tenemos la recarga de un dólar por 200 De los Indexed Roll Que actualmente los Indexed Roll se pueden conseguir en el Shop A veces te pueden llegar a salir A ver si me salió alguno No me salió No me salió Y no me salió Bueno, hay veces que te puede llegar a salir Y pues yo prefiero no recargar Ya que los Indexed Roll se consiguen en el Store Es como que me da igual si me salen recargar Simple no, es como que ya no es un beneficio De los que recargan Así que pues paso de ellos También tenemos los Golden Eggs Ya saben que cada 60 diamantes que cargan Ustedes van a tener una posibilidad de tirar huevitos Y le pueden salir hasta 300.000 de oro O le pueden salir, creo que eran 100 diamantes Luego tenemos el Special Pack de los Tickets Dorados Ya saben que los Tickets Dorados son muy deseados De que salen muchas cosas buenas Y fíjense que tenemos a Alfamon o Ryuken Para poder conseguir acá comprando La verdad que para el que no lo tiene Y quiere poner plata Pues bienvenido sea La verdad que le va a ir muy bien Porque va a sacar un Alfamon o Ryuken Y en el caso de que donen 100 dólares Pues van a conseguir el arma Que la verdad que se ve bastante, bastante jugosa también Aunque el tema de los 100 Tickets Realmente yo hubiese esperado que pongan un poquito más Para que sea la oferta como más tentadora Como diciendo venga que tires Porque que tienes que tirar Luego tenemos el Time Pool Ya saben el evento este Yo sé que la figura acá es de un Alfamon normal Pero en realidad es un Alfamon o Ryuken Solo que se confundieron de imagen Ya saben acá está la Reliquia Que dice que después de cada movimiento Incrementa 5% su propio ataque La Reliquia no es de lo mejor Pero tampoco es mala Aunque Alfamon o Ryuken se carga Todo lo que encuentra en un primer paso Un primer ataque Así que es medio como que me da igual Y luego tenemos acá Para poder sacar a Alfamon o Ryuken Tenemos 180 Shards Luego podemos sacar el arma En el segundo y tercer lugar La verdad que acá lo que se va a buscar mucho Es encontrar el segundo o tercer lugar La verdad que está medio complicadito Hay algunos servidores que ya tienen más de 1000 puntos Es increíble Y aparte algo muy positivo Es que te puede llegar a salir Tanto Alfamon o Ryuken Como Susanamon Como Alfamon normal Como el Omegamon Y Crimson Dukemon La verdad que te pueden salir cualquiera de esos En realidad a mi si me sale Susanamon Y me sale el Alfamon o Ryuken Yo la verdad que estaría bien Pero como yo ya lo tengo a 7 estrellas Y ya lo tengo con el local 6 Realmente no me apetece tirar por él Podría sacar bien un arma Pero prefiero tirar tickets para un Digimon Que realmente lo necesite Y no en esto Aparte quiero mostrarles Que arriba dice Si tú tiras 300 tiros Que serían 300 tickets Dice que tú obtendrás una recompensa rara Y para el que no sepa Que muchos andan preguntando La recompensa rara es Un Alfamon o Ryuken 4 estrellas Ni más ni menos O sea 300 tickets dorados Primero que nadie va a tirar 300 tickets dorados Porque es demasiado Y después Porque no somos millonarios O sea ¿Qué te creíste Que vamos a tirar 300 tickets? O sea Ponélo lo más fácil Para poder conseguir el premio Me parece que acá Los dedos ya están abusando muchísimo Porque nadie va a tirar 300 tickets En su vida Por un Alfamon o Ryuken Así que bueno Otra pregunta que me están haciendo mucho Es ¿Me conviene tirar por la reliquia O por el arma? Yo sinceramente Si no tienes el arma Saca el arma Porque el arma Le veo muchísimo más valor Que una reliquia En este caso Si hay otra reliquia Que realmente valga la pena Como no se Dinasmo Next Te voy a decir Sí pues Tira por la reliquia Pero creo que por el arma Está bastante bien Igual va a ser un evento Muy peleado Mucha gente va a querer sacarlo Así que Eso depende tú Si quieres agarrar y entrar o no Y los tickets dorados Se pueden conseguir De diferentes maneras Se pueden conseguir Cuatro De manera gratuita Fíjense Lo que tienen que hacer Es Loggar en el día Jugar una misión En Main Stage O Tenderita Stage Y luego jugar la Torre Trial Ya saben Y luego te dice Que cada 200 diamantes Que vayas a cargar Te van a dar Un ticket dorado Y cada 300 diamantes Que quieras gastar Puedes comprar acá Uno de estos tickets Ricos ricos Así que bueno Esto ven ustedes Si quieren gastar O no quieren gastar Para poder sacarlo Saben que el Fomoduluker Es el mejor Digimon De todo el juego Así que Adiós ustedes Si quieren sacarlo O no sacarlo Otra forma De sacar los tickets dorados Te pueden aparecer También en Store En Union Store Suelen aparecer de tickets En este momento Me pareció Un equipamiento Red in Stone Pero normalmente Te salen tickets De colores Y bueno Es una forma Más fácil De poder conseguir Otra manera Yendo a Champion Trial Te vas a Store Y vas a la parte Donde están los tickets Y acá puedes comprar Tanto el ticket dorado Cómo puedes sacar El ticket azul y rojo Cualquiera de ellos Así que bueno Estas son las maneras De poder conseguir los tickets Y pues No hay más nada Y algo que sí me gustó Es que estaba acá Entrando En la parte de Purification Y me apareció Alphamon Y creo que hasta ahora No me había salido Un grupo de Alphamon Yo sé que Muchos que me han salido Dijimos Q17 Pero a mí no me había salido Me hacía muchísima ilusión Y dije Pues buenísimo Que me haya salido ¿No? A ver si me llega a dar Algún Shard A ver Media hora O sea Las posibilidades De que te dé un Shard Son altas Y encima media hora Yo quiero comenzar Un Shard Para decir Bueno miren Tengo un Shard D'Alphamon A ver Ahí está Un Shard D'Alphamon Listo Ya está Estoy feliz Lo que no sé Es que evento Pueden llegar a sacar En estos días Si recuerden Que ahora tenemos Los eventos El día Viernes Sábado y domingo Y pues No sabemos Que nos puede llegar A salir Porque Ya hubo Guillez La semana pasada Así que esta semana No debería haber Guillez Debería estar El evento Donde pones 8 ítems Y tiras piedritas Y normalmente Se gastan diamantes En ese evento Para conseguir Otra clase De ítems Seguramente Salga eso No sabemos Con que Vigimon Capaz En estos servidores Viejos Salga con Yesman Jx Porque le ha salido En los nuevos servidores Pero nosotros No nos ha salido Actualmente Así que Seguramente Se nos va a venir Con Yesman Jx No estoy segura No puedo asegurarles Nada Pero es Una suposición Que tengo Porque hay mucha gente Que lo está buscando Actualmente Y si ya salió En un servidor nuevo Porque en el viejo No va a salir Ahora que nosotros También queremos Un Yesman X Con un poquito De amor Así que Bueno Eso es todo Lo que tengo Para decir En el video Hoy Yo sigo tirando Esto Y estoy jugando Esto Porque el otro día Me salió Una composición Increíble Y quiero ver Si me vuelve A salir Algo así Zarpado Con 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 Tops Q17 Como diciendo Bueno A ver Que se viene El fin del mundo No 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 Pero bueno Ahí al menos Pusieron ellos Tomar Next Level La verdad que me encanta Jugar ahora Esto Porque aparte Que se hace rapidísimo Los da por 3 Y es como que Ni siquiera Tienes que pensar mucho Es como que Te lo pasas todo En 2 segundos Y la verdad que Eso es como que No sé Se mejora un poquito El día Otra cosa Que estuve viendo Por ejemplo Es que yo acá Tengo la Generic Look Desbloqueada ¿Por qué? Porque en un video Que quiero hacer Quiero mostrar Algo en Particular Que es que Actualmente Hay que subir Todos los Digimons A Blue 3 ¿Por qué a Blue 3? Pues porque Ahora ya saben Que en la Generic Look Cuando la están pasando Te van a pedir Que tengas El 3 Digimons A Blue 3 ¿Sí? Entonces ahora Por ejemplo Puedo desbloquearlo Y ya tengo Para poder continuar Fíjense que acá Ya puedo activar Las demás habilidades Todo Ahí está Vamos a ir despacito Vamos a salir Volver a entrar Vamos a poner de vuelta Vamos a salir Volver a entrar Y parece que Esto lo han arreglado Vamos a tener que Pagar un montón De los Aloys amarillos Que no me conviene Pero bueno Lo que quiero ver ahora Es al 4 ¿Qué me cambia? A ver Absorbe 200 de Rage Del enemigo Y reduce la defensa Y aquí Solamente puede stunear Uno stunea Y el otro Quita Rage Y la defensa Pues si se que quita Rage La verdad que me está retentando Así que me parece Que lo voy a sacar Pero antes de sacarlo Quiero ver Que me pide Para acá Potencial tier 4 Nivel 10 Bien Veramon Solmón Growlmon Hiperpotencial Tier level 2 O sea Tengo que pasar Tres Digimons De clase SR Tengo que pasarlos A tier 2 En generic look O sea ¿Qué? ¿Por qué me piden Estos requisitos Más raros? A ver Piedemons Es que no puedo Llegarlos a tier 2 Porque me piden Muchas cosas Y no pienso Utilizarlas Es más Fíjense que acá Tengo Fistool Para subir solamente una Para subir Ahora necesito Llegarlo a purple Entonces como que Para poder subirlo Un poquito más Te obliga Si o si A poder agarrar Y subir a todos Tus Digimons Un poco más Antes tenías que Subirlo a orange 1 Ahora hay que Subirlos a Purple 1 O a purple Que era de purple 1 Pero bueno De a poquito Vamos a ir subiéndolos Nos vamos haciendo Más fuertes Y la verdad Que me gustaría Hacer un video Subiendo a todo Misere Porque realmente Podría subirlo demasiado Pero estoy esperando A tener ganas Y pues como Subí el video De las Blueys del otro día Pues no lo subí Y pues bueno Ahí quedó Así que bueno Les voy a dejar El video por aquí Pero A ver Si realmente Quieren tirarlo o no Va en base De ustedes Lo que necesiten La reliquia No es mala Es buena El arma Es muchísimo mejor Recuérdenlo Y muchísima suerte Si pueden llegar A sacar algún Alphamore Aquí en las tiraditas Y van a tirar Así que bueno Vamos a dejar El video por aquí Espero que les haya Se me traba la lengua Espero que les vaya Muy pero muy bien Y nos vemos En otro video Adiós